Por Dios Supe como sollozabas, como suspirabas, loca de pasión En mi mente te miraba ardiente repetir mi nombre con adoración Mientes y juras que nunca te besó el amor Ciega que niegas la luz que mi ilusión te dio Pobre que ignoras la flama que tu piel quemó Mil veces te sentí en mi boca Mil veces crezó en tu amor Mientes y juras que nunca te besó el amor Ciega que niegas la luz que mi ilusión te dio Pobre que ignoras la flama que tu piel quemó Mil veces te sentí en mi boca Mil veces que soñé En tu amor